¡Ay, muy buenas tardes, noches, días! ¿A qué hora me estará usted viendo? No lo sabemos. El día de hoy prepárese su cafecito, su chelita, su vinito, tinto, lo que usted guste, porque vamos a echar chismecito reflexivo. Claro que sí, porque es martes de reflexión y de vez en cuando en este canal reflexionamos. Fíjese le cuento, ¿no? Hace unos, pues ya unas semanas estuve yo en el núcleo familiar, en el grupo de amor de contención que la vida nos regala a uno, ¿no? O mejor dicho, pues que no nos pregunta si quieres nacer ahí, solo nos avienta, nos deposita pensando, teniendo la esperanza de que sea el mejor lugar para estar. Bueno, yo estaba en este núcleo de amor, en este... ¡Gato! ¡Gato! ¡Ay, pinche gato! X, el gato va a estar haciendo ruido, así que usted no se preocupe, bueno. Como le contaba, estaba yo en el núcleo familiar de amor y entonces uno de los integrantes de este núcleo familiar de amor, del cual no voy a decir ni su nombre ni su parentesco porque aquí no venimos a descargar a nadie. Se hacía un poquito, pero no tanto. Entonces estábamos ahí en el núcleo familiar de amor, analizando el medio tiempo del Superbar, ¿no? Porque era el momento de analizar. Y porque no lo sé, llegamos a esta canción de... No se habla de Bruno, no. Yo no he visto la película. O sea, le hice mucha publicidad a Disney Plus, que por cierto, ¿cómo me chingaron con el hate? Porque dije, plus y no plus. ¡Ay, cómo mamán! O sea, güey, si tanto me vas a criticar, págame tú las clases de inglés. Págame tú las clases de inglés y luego hablamos. ¡Ay, no! De veras, pero bueno, ese no era el punto. El chisme que estábamos ahí echando el chismecito sobre el medio tiempo del Superbowl. Que su Eminem, que si ya no es 50 cents y no el dólar completo, que porque ya se le desenvolvieron las carnes. ¡Qué ganas de criticar el cuerpo ajeno! Pero bueno. El punto es que estábamos echando ahí el chisme familiar. ¡Ay, que sí! Que la película de Encanto. ¡Ay, que sí! No se habla de Bruno, no, no, no. No he visto la película, pero cómo me sé la canción. Entonces, yo, yo y mi gran bocota se me ocurre decir, ¡Ay, es que esa película dicen, comentan, rumoran que habla sobre discapacidades porque la chica no tiene los mismos dones que los demás! Entonces, uno de los miembros familiares voltea y se me queda viendo y me dice, ¡Ay, tú y tus interpretaciones de todo! Y yo, ¡pfff! O sea, no soy yo la que lo dice. Lo dicen los que la escribieron, ¿no? Y que se desata la polémica. Güey, yo estaba pacíficamente comiéndome mis palomitas, chingándome una chelita, cuando empezó el suceso de discusión. La polémica. El momento de debatir. ¿Sobre qué? Sobre todo. Bueno, todo comenzó por la película de Bruno, ¿no? Digo, de Encanto. Entonces, cambié el discurso. Platicamos de que Cuarón sacó una serie de caricatura donde sí hay elementos gays y lo cual aplaudo. No sé si fue Cuarón o Iñarrito o alguno de ellos. La verdad es que no lo sé. Entonces, que se suelte el chismecito. El... Es que ya en todas las películas quieren meter su diversidad. Ah, no. No su diversidad. Se pronunció el término... Sus cosas, ¿no? Y yo me quedé... ¿Qué cosas, no? O sea, de qué cosas estamos hablando que se van a introducir en el mundo, ¿no? Y entonces me dijo, sí. Ya, es que tú sabías que hay una ley que dice que tiene que haber, pues, historias, pues, homosexuales y kays y lesbiernas. Ahí y yo. Hay una ley que obliga a tener diversidad en las películas. Para empezar, desde mi punto de vista lo aplaudo, si es que así es. Pero a mí no me consta. Y yo, miren, yo estaba así, comiéndome mi palomita, comiéndome mi cervecita. Y si algo he aprendido en esta vida, es que hay que saber escoger tus batallas. Y a veces, uno no está para andar siendo activista todo el tiempo. Pero ahí te están piqui, 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 piqui. Y yo, ¿qué hice? Aguanté y aguanté y aguanté. Y piqui, piqui, piqui. Y yo dije, respira profundo. Es domingo. No tienes ganas de discutir sobre esto. Y yo en mi mente, yo con mi palomita y la cerveza adentro, así de... Pues, qué bueno. Pues, si en este mundo todo se habla de heterosexuales, ¿qué tiene que de repente haya una persona gay en una historia caricaturesca? Pero me quedé pensando. Me quedé pensando mucho. Mucho, de verdad. Dije, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿No creen ustedes que la diversidad toda la vida ha existido en nuestras vidas? O sea, el que ahora se hable de esto en caricaturas, películas y series animadas o dirigidas para niños, no es algo muy bueno en realidad. Porque yo me puse a pensar. O sea, yo dije, porque esto me hizo pensar, ¿saben? O sea, me hizo así. Y yo dije, a ver, hermano, hermana, hermane, papá, mamá. Como que piensan que poner un personaje en una caricatura, en una serie, en una película, es un favor el que nos hacen, ¿no? Y luego yo recordé mi universidad y mi foto de graduación y yo dije, güey, éramos un chingo de gays, un chingo de lesbianas, un chingo de personas de la diversidad en esa carrera. Dices, güey, que te pongan a un personaje en una caricatura o en una película, en realidad ni siquiera refleja la diversidad con la que vivimos en la vida real, ¿saben? O sea, estas personas que tanto critican el que haya diversidad en las series, en las películas y que ¿por qué me lo estás poniendo ahí? Digo, hermano, hermana, ve y revisa tu historia de vida, ve y revisa tu Facebook. ¿Cuántas personas de la diversidad conoces? A ver, o sea, yo dije, ay no, es que a mí me explota la cabeza con estos temas. Pero, ¿cuántas historias heterosexuales vemos diario en la televisión? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y se ofenden, se atacan, les da el soponcio por un personaje LGBT que sale en una película. ¡No, es que ya en todo salen! Güey, ya revisaste tu anuario de la primaria, ¿cuántos de tus compañeros son gays? O sea, este tema de que es que la diversidad ya la están poniendo en todos lados, ya por todos lados ponen gays, es que porque en las películas de niños. Güey, los compañeritos de tu hija, seguramente alguno de ellos es gay o ¿qué tal? Tu hija. ¡Uh, no le toque ese tema porque se les da la infarta! Pero, en serio, no me cabe en la cabeza este comentario de es demasiado, ya me pusieron demasiado. Cabrón, a mí toda la vida me pusieron heterosexuales, historias por todos lados. Sales a la calle a manejar por el periférico y hay un chingo de espectaculares con parejas heterosexuales besqueándose. Ves la novela del 5, los personajes principales son heterosexuales. Todas las películas que se te ocurran están llenas de heterosexuales y de repente en alguna nos ponen a un personaje o dos, ay Dios no lo permita, dos personajes de la diversidad y ponen el grito en el cielo. Yo pensé, yo dije, ay cállate, cállate, porque yo pensaba en todos sus compañeritos de la secundaria que salieron gays que yo sé que me consta, ¿no? Y que digo, ay, ay, es que, o sea, es como si hubiese una cuota, ¿no? O sea, y hay una cuota, ¿no? A ver. Ok, vamos a grabar una nueva película, pero necesitamos llenar la cuota de gays. Sí, eh, solo necesitamos uno, no, lo siento, dos, no, dos es demasiado. Las personas heterosexuales se van a asustar. Really? Really? Sal a la calle y fíjate cuánta diversidad hay en el mundo. Hay diversidad en todos lados. Y cuando te la ponen en más de un personaje en la televisión, ¿por qué me hacen esto? No, el mundo diverso no, el mundo no es así. Güey, te tengo una gran noticia, el mundo es diverso. Y no es que cada vez haya más y más personas gays o LGBT o diversas, es que cada vez nos da menos miedo salir de ese pinche closet en el que nos han metido por años. Es que simple y sencillamente se está rompiendo con los tabús y cada vez más personas deciden ya no quedarse callados. Y en la pinche sombra de los heterosexuales. Aplausos. Repito, repito, esto no es un fin de atacar a esas personas que piensan diferente a mí. Es un intento de hacerles reflexionar, de hacerles pensar, de hacerles bajar lo que ven allá, que piensan que está lejos de ustedes y traerlos aquí. Donde tu hermana, tu tío, tu primo, tu amigo, tu papá, tu abuelito o quien sea, puede ser gay. O puede ser de cualquier otra minoría. A eso es a lo que voy. Baja lo que piensas que es demasiado a tu realidad y entonces te vas a topar de frente con que no, no es demasiado. De hecho, falta más. Pero bueno, como siempre lo digo, como cada martes, cuando me acuerdo de hacer un martes de reflexión, se los comunico, esta es única y exclusivamente mi opinión. Yo ya me voy, pero como siempre, como cada instante de mi vida, como cada momento de mi ser, les mando a ustedes chinga más real de besos. Pórtense muy mal, pero cuídense muy bien y nos vemos en el siguiente video de Descarados Oficial. Y recuerden que aquí no se trata de atacar a nadie, sino de generar reflexiones y conciencia en las personas que todavía dicen, no quiero llegar allá. Ahora sí. Bye. No derramé una gota. Una gota no se derramó en este video. Bye. No derramé una gota. No derramé una gota. No derramé una gota. ¡Gracias!